Desafío del día para el mundo de las palabras. El niño y su abrigo marrón. Érase una vez una casa grande con muebles antiguos, grandes ventanales. En cierto rincón se hallaba un piano y sobre el piano el cuadro de un niño llevando un abrigo de color marrón. ¡Qué bien le quedaba! El niño soñaba ser un gran pianista. Viajó a otra nación y allí estudió. Daniel se recibió de profesor. Ya era un hombre cuando regresó a su mansión. Recorrió la casa. Daniel encontró en el guardarropa su abrigo marrón. Aquel que su padre se lo regaló en su cumpleaños. ¡Cuánta emoción! Lo tomó en sus manos y lo acarició. Recordó a sus padres. Su alma lloró. Aquel viejo abrigo de color marrón tenía una historia, una vida, palabras de amor de sus padres amados que el tiempo llevó. Tomó el viejo abrigo de color marrón, lo llevó consigo como un gran tesoro. Daniel lo guardó. Jaime Andrés Ledesma. Derechos reservados de autor.